¡Hi! Muy buenas. Hoy he ido a un supermercado y he comprado un par de plantitas, estas que te vienen así en sobrecitos, que son supuestamente la planta de la ventana. Y había una que me ha llamado un poco la atención, que es esta de aquí, que es perejil. Y te viene con esto, que es coco machacado y compactado, básicamente. Y he aprovechado, ya que está bastante graciosillo verlo así, para explicaros un poco cómo están hechos los muebles de vuestra casa o cualquier mueble que esté hecho sobre los años 80 hacia adelante, incluso anteriormente. Hay algunos que se llaman de fuyola, que la fuyola es astillitas pequeñas de madera comprimidas, que es un poco porquería, sinceramente, pero está bastante bien en el sentido de deformación, ya que una madera larga hecha de fuyola, con los años, es más difícil que se deforme de la propia humedad o el propio peso. Pero también tiene en contra que cuando se moja, se suele embufar y se rompe la madera, o sea que no aguanta mucho. Luego estaría el cartón prensado, que su propio nombre lo indica. Son con muchas láminas de cartón prensado a mucha presión, la propia palabra lo dice, y eso es simplemente cuando, pues no sé, del propio desgaste, o es bastante endeble en el sentido ese. Esto, como podéis ver, es una pastilla que, por mucha fuerza que haga, no la voy a conseguir partir en la vida. Pero os quería enseñar lo gracioso que es, porque esto está hecho que por aquí, como podéis ver en el reborde, ahí se ve en el reborde, tiene unos pelillos, si lo hicieras de cartón prensado o fuyola prensada, estos pelillos no estarían. Por aquí están estos pelillos, para cuando yo lo hidrate ahora con un poquito de agua, que también la traigo aquí, vais a poder ver como la pastilla pues crece y se va haciendo caer más grande. Para ello voy a meterlo en este cubo, que podéis ver que está vacío, un cubito que te venía con la planta y esto, y las semillitas de perjil, que las podéis ver aquí, ahí se ven las semillitas de perjil. Y bueno, vamos a ver cómo se inflama madera y después os voy a enseñar lo mismo, pero con otro tipo. Bueno, vamos a intentar hacer que sea lo mejor posible, para que veáis cómo va creciendo el cartoncito este. Fijáis, he echado un poquitín de más de agua, y por la zona donde he echado el agua, ya empieza a verse un poco más... Ahí está, ¿veis? Cómo se ha expandido la zona esa. Esto está un poquito acelerado, por decirlo de alguna manera. Si lo hicierais en un mueble, con un poquito de agua, no os va a pasar esto. Pero con el tiempo sí que os pasaría de que se empezaría a bufar. A ver. Hay que hacerlo poco a poquito para que se vea bien, pero la paciencia no es una de mis virtudes. Ahí está. Ya vais viendo lo que va creciendo y la poca agua que le he echado. Vamos a seguir haciéndole un poquito más. A ver si... A ver cuánto tiempo puedo llegar a mantenerlo esto. Así que se me derrumbe todo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí, 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 aquí se me cae. Se me va a caer. Aquí podéis ver lo que se ha llegado a elevar en un momento. Y ahora, bueno, lo podéis hacer aquí dentro del cubo. Aunque queda bastante. Y aquí dentro del cubo, pues... A muerte. Ahí está. Habéis visto que el cubo estaba vacío y ahora cuando os lo enseñe va a estar hasta arriba de todo con la pequeña pastillita que tenía. Bueno, le falta un poco más incluso. Pues no sé yo si estaba muy preparado esto, eh. Voy a ponerlo en este cubo. Sí, sí, está. Estaba al límite. Bueno, y aquí podéis ver que con una pastillita muy pequeñita, he llenado el cubo este hasta arriba de todo. Ahí se ve. Esto es lo que pasaría con la fuyola. Ahora os voy a enseñar otro tipo. Bueno, he comprado este que es hierbabuena. También tengo orégano. También tengo perejil. Y este de aquí, que me hubiera gustado enseñaroslo en su momento. Bueno, os lo voy a enseñar después para que impacte un poquito más. Aunque en el vídeo ya se ve, pero bueno. Os voy a enseñar cómo viene este y lo fácil que es hacer. Este es el de hierbabuena. Pueden fijar que las semillitas es solamente esta parte de aquí abajo. Son muy pequeñitas. Y este, igual que el otro, es solamente esta tabletilla de madera. Que esto prácticamente es madera. Podéis utilizar... Bueno, esto también se asemejaría a cartón prensado. Puesto que no es tan fuerte. Yo creo que este con las manos sí que podía partirlo fácilmente. Esto voy a probar, a ver. Bueno, fácilmente, fácilmente no, pero sí que se aparte. ¿Veis? Lo que decía, las raíces estas que tiene, o los pelitos estos que se le ven, esto es para que cuando le eches el agua se empiece a bufar más fácilmente. Y ahora vamos a ver, a ver si lo puedo enseñar bien, cómo también va creciendo. He hecho bastante agua, porque como ya he hecho uno de estos, ya sé que con bastante agua va a crecer fácilmente. A ver... Se me deja todo bien. Bueno, y este no es tan rápido como el de Coco, que hay que ver desde hace un momento. Por cierto, ha crecido un poquito más. Al final llegas al borde. Pero veréis que también crece igual de... igual de grande. De hecho, mientras va... Mientras se va elevando, que tardará muy poco, os voy a aprovechar cómo es el resultado final, que sería esto de aquí. Este sería el resultado final. Aquí he plantado tomatitos. Más que nada quiero enseñaros este vídeo, porque creo que es muy cómodo tenerlo así, porque lo podéis poner... Supuestamente está hecho para tenerlo en la ventana de vuestra casa. Esta tierra ya te viene con todos los nutrientes necesarios para poder crecer las plantas. Y bueno, y por un euro podéis comer vuestra propia cosecha. Que tampoco lo veo muy caro, me parece que sí. Un euro. Esto es de una tienda alemana, no sé ni cuál es, pero bueno, sé que por ahí se venden más sitios y si lo encontráis, pues bueno, ahora sabéis ir a plantarlo. Este es el de tomates. Y este, os habéis fijado que le he echado muy poca agua, o sea, le he echado bastante agua y apenas ha crecido solamente dos deditos. Entonces vamos a echarle más. No tengáis miedo, ¿eh? Echarle. Bueno, y por último voy a aprovechar y os voy a enseñar... A ver, yo soy payés de toda la vida, entonces os voy a enseñar un poco cómo se plantan las cosas, que es muy sencillito, la verdad. Ya sé que el canal no va de esto, pero ya os dije que si saliera la oportunidad os enseñaría un poco de todo. Esto es muy sencillito, ¿veis? Aquí están las semillitas, las esparcimos así por todo, bien esparcido. No os preocupéis porque como estas patas son muy finitas, no sean ni molestas entre ellas. Así estaría. Y ahora simplemente, ¿veis? Ahí están. Y simplemente con el dedo pues las hundís un poquito y le ponéis un pelín de tierra encima, pero nada, muy poquita tierra, ¿veis? Muy poquita, lo justo para que estén tapadas. Y vais haciendo así por todos lados, no hace falta que os matéis mucho, ya lo digo. La tierra no tiene que estar apretada a muerte, si apretáis la tierra así fuerte con el dedo lo que vais a hacer es que la planta se ahogará, no podrá sacar raíces. Entonces con poquita cosa de tierra encima, lo justo para que esté enterrada la semilla, pero que cuando salga el tallo salga rápido, salga rápido, ya me entendéis, que crezca rápidamente. ¿Veis? Y así ya se ha plantado. Esta tierra considera muy bien la humedad, entonces pues con que lo reguéis cuando lo veáis seco que tardará mejor solamente una semana o así en secarse, ya estaría bien. Y aquí ya tendremos perejil. Por Instagram os iré poniendo si crece, que espero que crezca, os iré enseñando cómo va saliendo. Aquí vamos a echar un poquito más de agua. Ya podéis ver que que desee solamente una tablilla, de hecho aquí tengo una, aún sin abrir, lo que ha ido creciendo, que es gracioso verlo. y esto básicamente son son raíces y me parece que como trocitos de pino y así para para las plantas. Una vez lo tengáis más o menos crecido para que no esté tan compactado lo removéis así un poco con los dedos a lo guarro como estoy haciendo yo. Yo lo estoy haciendo dentro de mi casa así que tranquilos que no mancha esto porque bueno, no mancha si no haces el burro. Si haces el burro sí que te vas a manchar. Ya podéis ver que estos allan hasta arriba. Echaremos un polín más de agüilla porque con esto seca la tierra. Esto es muy fácil controlarlo porque por aquí podéis ver esta línea que este es el nivel de agua que tiene en este momento. Cuando esto está seco habrá que volver a regarlo. Este es muy sencillito de ver. Y estas semillitas que os enseñé hace un momento estamos así para que se vayan para abajo son muy pequeñitas. Entonces para plantar estas semillas lo plantaremos diferente a las otras semillas que sí que se pueden ver. Estas pues simplemente molléis bien la tierra así que esté como talla en agrietas y las dejáis caer así por todos lados. Esto es hierbabuena que bueno que sirve para hacer muchas cosas en verdad. Normalmente se hacen test con ella y para cocinar muy pocas cosas. Más bien son test para si estás mal de la barriga o si estás básicamente si estás mal de la barriga. Sinceramente. ¿Veis? Están las semillitas rolemos un poco para saber que están bien enterradas y listo. Ya teníamos plantada esta hierbabuena. Y esto simplemente lo dejáis en la ventana que le dé el sol unas 3-4 horas diarias. Yo creo que cualquier ventana va a dar esas 3-4 horas diarias. Y si no pues que la luz refleje correctamente. Bueno. Hasta la próxima y cuidaos mucho. Bye bye. Gracias.